Si te has preguntado cuál es la mejor red social para promover tu podcast y hacer comunidad en ella, vamos a verlo en detalle. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio. Episodio 254 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes lo que necesitas para crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. Y este año yo creo que la mayoría de los cursos nuevos que vamos a tener en Kaizen son para... Van a ser sobre podcasting, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas nuevas, interesantes. De hecho, esta semana te voy a hablar de OP3, una nueva plataforma de analíticas y demás con video incluido. Así que no te lo debes perder. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cuál es la mejor red social en 2023. Vamos a ponerle el título en 2023 para promocionar tu podcast. Esto es una pregunta que se hizo en nuestro grupo de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram que se llama los Sasukes. Sasukes se llama. Ya que es para los miembros de Sasuke Network. Si no sabes qué es Sasuke Network, quizás porque llegas por primera vez a este episodio, ve a Sasuke.network, la plataforma donde está alojado este podcast y otras 14 producciones con membresía mensual, acceso a muchísimos beneficios que puedes aprovechar. Valga la rima. Así que Sasuke.network. Y es una pregunta, repito, que hicieron en el grupo. Me voy a reservar, a reservar el nombre sobre cuál es la mejor plataforma, la mejor red social, mejor dicho, para promocionar el podcast o hacer crecer un podcast o crear una comunidad en torno al podcast. Ok, yo respondí esa pregunta y lo hice de manera resumida, pero me interesó trabajarla como tema porque hay muchas aristas, hay muchos detalles que hay que señalar para llegar a esta conclusión. Yo creo que sería bueno hacer una especie de tabla o tiers, tabla comparativa de las diferentes redes sociales y sus características y cuáles de ellas potencian más eso que se quiere de que se quiere lograr con un podcast. Cuáles de ellas potencian más la parte de alcance, la parte de crear comunidad fiel ahí y que sea 100 por ciento tuya y la parte de no sé qué más. Me vienen esas dos. Ahora bien, yo le mencionaba en mi respuesta a la persona que hizo la pregunta que eso de mejor red social depende de algo. Está atado al objetivo que tú quieras lograr en esa plataforma. Entonces, cada podcast, cada podcaster tendrá un objetivo por el cual estar en una red social o no o promocionar su podcast. Hay personas que están en algunas redes sociales. Vamos, yo voy a parar aquí lo de red social porque hay que hacer una distinción. En 2023 tenemos que aprender a diferenciar tres términos que se interrelacionan, pero que no son lo mismo. Ok, antes de ya vamos a esto un paréntesis, porque cada vez que digo red social me estoy contradiciendo. Hoy en 2023 tenemos plataformas, todo lo que te voy a mencionar ahora son plataformas que algunas de ellas son medios de contenido con un con una característica de socialización. En inglés se llaman social media, que no es necesariamente una red social. Entonces, un medio social es una plataforma donde tú encuentras contenido y puedes interactuar en base al contenido. Ya por ejemplo, Instagram, aunque ahora Instagram tiene elementos de red social, pero Instagram, lo que la interacción que se crea es en torno a un post, a una publicación. Instagram es más un medio social que una red social. ¿Cuánta gente nueva tú has conocido de manera sincera, directa, íntima en Instagram? Sí, yo sé que tiene chat y demás. Es cierto, es también red social, pero es sobre todo medio social. La gente, si quiere chatear con un amigo, no va a Instagram, a menos que solamente lo tenga ahí, pero generalmente se lo lleva a otro sitio. Eso es un medio social. Y hoy tenemos plataformas que son más medio social o que comenzaron siendo más red social que medio social. Por ejemplo, Facebook. Ok, YouTube, por ejemplo, es un medio social. Es un social media, es un medio social. Tu página web, si tiene habilitados comentarios, es un medio social. Tu podcast es un medio social. Hay un contenido y se interactúa en torno a ese contenido. Hay que diferenciar eso. Una red social realmente, la definición de red social es la interacción y el enlace y el vínculo que se hace entre personas. Eso es una red social. Esa es la verdad. Entonces hay plataformas que son que facilitan esa interacción. Por ejemplo, Facebook en sus inicios se hizo famoso por eso. Tú podías conectar de nuevo con gente que tú tenías años que no sabías de ellos porque el algoritmo te vinculaba a esas personas. Ya aunque se convirtió luego más en medio social. Hay espacios que propician eso, por ejemplo, como plataformas de mensajería instantánea. Algunas más que otras, porque WhatsApp, por ejemplo, tú para conversar con una persona, tú tienes que tenerla agregada. Por tanto, tú tienes que conocerla. Bueno, eso es crear redes sociales. Eso es crear redes sociales. Es cierto, repito, que hay plataformas que tienen un híbrido entre medio social, red social. Ya teniendo esa diferenciación clara. Entonces volvemos, cerramos el paréntesis y volvemos a que es importante saber claramente cuál es el objetivo que perseguimos al promocionar nuestro podcast. Hay podcasters que lo que quieren simplemente es tener alcance. Alcance es que mi contenido llegue a mucha gente. Y ya hay otros que lo que quieren es engagement, ya que la gente interactúe con lo que publica, donde sea que lo publique. Perfecto. Hay personas que lo que quieren con su podcast en estos medios o plataformas es lead registros. Que la gente escuche el podcast para que se suscriba o al podcast o a una lista de correo, etcétera. Y hay otros que quieren crear comunidad también, que es un grupo de personas con el punto en común que sea el podcast y que socialicen de manera horizontal. Y hay otros que lo que quieren es hacer dinero con publicidad. Muchos podcast en YouTube lo que les interesa es monetizar. Ok, esos son objetivos, lo hables, son los que son. No hay que cuestionarlos, simplemente hay que tener claro qué es lo que tú quieres lograr. Usando como medio tu podcast, promoviéndolo en las diferentes plataformas que existen hoy. Eso es lo primero para llegar quizás a la conclusión de cuál es la mejor red social. Lo segundo para determinar cuál es la mejor red social es conocer cómo funciona cada red social. No llevarnos del criterio de que la mejor red social es tal. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahí. No, 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 no. Hay redes sociales que para un podcast son inútiles en términos de alcance y en términos de lead, por ejemplo. Un ejemplo, Instagram. No es cierto que cuando tú publicas tu podcast en Instagram lo ve el mundo. No lo ve ni el 5% de la gente que te sigue. Mucho menos lo va a ver el mundo. A menos que tú estés haciendo un contenido que favorezca el algoritmo y quizás se sale del contenido de tu podcast. Esa es otra cosa. Pero estamos hablando de meramente colocando un podcast en Instagram. El alcance suele ser de un 5% de la gente que ya te sigue. Si a ti te siguen 300 personas, ya tú sabes que a quienes le va a llegar cada publicación son 15. Entonces el alcance es bajísimo, a menos que tú pagues un anuncio porque se trata de eso. Instagram lo que quiere es que tú promociones y ese es su negocio. Tampoco hay que criticárselo porque ese es su modelo. En alcance es un desastre, pero en conversión, que es lograr que la gente haga clic en una publicación de Instagram para ir a escuchar tu podcast, es lo peor que existe. ¿Por qué? Porque está requete estudiado que la gente no sale de Instagram. ¿Por qué? Porque el diseño de Instagram es para retener. Por tanto, ellos buscan todas las vías posibles de que ese enlace no funcione y de que la gente no vaya a ningún sitio a darle, a salir de Instagram, a escuchar nada. ¿Por qué? Porque se van de la plataforma. Para saber cuál es la mejor red social de mi podcast o medio social, yo tengo que estudiar los medios sociales. Saber cuál es el diseño que tienen, cuál es su prioridad. La prioridad de la mayoría de los medios sociales de hoy es retener a la audiencia. Comencemos por ahí. La mayoría, la mayoría no. Todos los populares, todos, todos los medios sociales que llamamos redes sociales erróneamente. Todos tienen el interés de hacer dinero manteniendo la retención de las personas dentro. YouTube, Amazon, lo que sea. Amazon Audio, Audible, no sé. Bueno, la que sea, ¿no? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Twitch. ¿Por qué? Porque ese es su modelo de negocio. Mientras la gente se queda y no se va, entonces gano más dinero. Pero, ¿ok? Hay que saber eso. Tenemos redes sociales, espacios sociales, medios sociales, donde su prioridad no es retener a la gente. Y quiere decir que al no retener a la gente, hay más libertad de tú compartir el enlace de tu podcast. Y también no hay un algoritmo de por medio, por ejemplo, que va a discriminar y a decidir a cuánta gente le presenta tu contenido, incluso dentro de la gente que te sigue. Tenemos el caso de Mastodon o Pleroma, el fe diverso en general. Ya tenemos el caso de Telegram, que sí, Telegram es un sistema de mensajería, pero también ya es una red social, pero también es un medio social. No, no, no van a limitar el alcance de tus publicaciones. Tú lo pones ahí y el que está suscrito, si entra con frecuencia, lo va a ver. Fíjate, ya te estoy dando nombres y no estoy haciendo la tabla comparativa. Me comprometo a hacer la tabla comparativa, pero la idea es que tú aprendas a tener los criterios y a discriminar qué es lo que me conviene. ¿De qué me vale a mí promocionar mis podcasts en TikTok? Si tengo cero conversiones, entonces la gente ve los cortos y ya no me digas a mí que un podcast es popular y es bueno porque a la gente le gustan los reels o los cortos, porque el podcast no es un reel. El podcast hay que ir a escucharlos, pero nadie lo escucha, nadie sale de esas plataformas por su diseño. Entonces no me digan a mí, por favor, que esas son las mejores para alcance, por lo menos para alcance no. Ahora, quizás Instagram puede ser muy buena, ¿sabes para qué? Para algo que es inútil en el mundo del podcast, para que vean que tú existes. Hay gente que está en Instagram y sabe que para lo único que sirve tener una cuenta en Instagram es para que para que la gente vea o valide que tu podcast existe. Pero eso es inútil en el podcast porque yo tengo 40 reproductores o directorios de podcast que validan que yo existo. Yo tengo un Google que tú escribes te invito a un café y hasta te sale un cuadro de reconocimiento. Yo no necesito que me validen en la plataforma que menos alcance le da a mi podcast, por ejemplo. Bien. Ok, si hablamos de compromiso, engagement, interacción, el compromiso o la interacción es proporcional al alcance. Entonces, mientras menos personas ven la publicación, menos un porcentaje todavía menor de esos pocos que vieron la publicación van a interactuar. Estamos experimentando ahora los que volvimos al FEDiverso, porque yo estoy en el FEDiverso desde hace más de un año, pero digamos que hubo un auge en el cierre del 2022 de decenas de personas dando su testimonio de que en Twitter yo tengo miles de seguidores y nadie interactúa con lo que yo publico. En Mastodon yo tengo ciento y algo y la gente interactúa. Tengo más interacción con menos seguidores en Mastodon que en Twitter con miles. Claro, porque no hay un algoritmo que está limitando el alcance. Entonces, ¿qué es más efectivo, Twitter o Mastodon, si yo quiero engagement? Vamos a pensar juntos. Ahí está. Ahí está. Comunidad, señores, comunidad. El criterio para elegir una plataforma para ser comunidad es que esa comunidad sea tuya, 100% tuya. Y que no haya una política que de repente te quite la comunidad. Dime en cuál de las redes sociales populares la comunidad es realmente tuya. ¿Cuántos casos no hemos visto de influencers, de figuras públicas que de repente le hackean la cuenta, le van a la cuenta, desaparecen los seguidores, no sé qué, le limitan el alcance. Entonces, si yo estoy en una plataforma que decide qué va a hacer con lo que yo hago ahí, no puede ser la mejor plataforma de comunidad. Imposible. Por más características tenga, porque he visto comentarios de gente, no, no, porque en Instagram yo puedo hacer live, yo puedo hacer. En cualquier sitio tú vas a ya hacer live y de todo. Ya encuesta en cualquier sitio. Lo importante es que yo pueda llegar al 100% de mi comunidad, que lo que publique lo vea al 100% de la gente que está ahí. Dime cuál red social de las tradicionales logra eso. YouTube tiene un espacio de comunidad que cuando yo publico algo, el alcance es bajísimo. Instagram ni hablar, Facebook ni hablar. Yo dejé un grupo de miles de personas, lo dejé en Facebook, lo cerré y moví a los que pude a WhatsApp y luego los moví a Telegram. Simplemente porque las publicaciones del administrador del grupo no tenían alcance. O sea, de nadie realmente. Entonces, es mía la comunidad. No, no es mía. Está condicionada a lo que decidan los dueños de esa plataforma con todo su derecho. ¿Cuál es entonces la mejor plataforma para ser comunidad? Ya habría que investigar dónde la comunidad, dónde, dónde yo puedo tener un espacio donde se, donde llevar a la gente que no haya un algoritmo de pueblo medio y que sé que yo pueda tener los datos de esa gente. También importante y que no me, no me condicione lo que yo haga en mi comunidad. Aquí yo incluyo como medio social el correo electrónico. Yo he cambiado el año pasado de tres plataformas de servicios de boletín de envío de correo masivo y en las tres me he llevado a mi gente. Los tres mil y pico de contactos que tengo en una lista, simplemente los muevo de aquí para allá, de allá para acá. Ah, miren, cambiamos de proveedor de correo, pero le sigue llegando el correo. En Telegram, en el caso de Telegram mío, yo me preocupé durante mucho tiempo a tener los contactos de las personas que se agregaban a mis grupos. Ya no lo hago, pero antes lo hacía. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo cambiaba de grupo, cambiaba el nombre del grupo, nos movíamos a Discord, probábamos allí y yo le avisaba a todos. En WhatsApp también, en WhatsApp creo que todavía existe la lista de difusión, broadcasting, que broadcast se llama, no me acuerdo. Bueno, consideralo, ya, si tu objetivo es hacer comunidad, hay soluciones mejores y hay soluciones peores, ya. Plataforma donde yo pueda, la mejor red social para yo promover mi podcast pagando dinero. Pero bueno, ahí sí yo te pudiera decir que las plataformas como Facebook, como Instagram, tienen una plataforma robusta de anuncios que sí, te da mucho alcance. Eso quiere decir que yo puedo llegar a decenas de miles de personas que nunca han encontrado mi podcast y que no lo conocían. Sí. Pero eso no quiere decir que esas miles de personas a las que tú llegues van a hacer clic en el anuncio y van a escuchar tu podcast. Claro, eso es impredecible. Eso es impredecible. Pero generalmente hay un porcentaje bajo que se maneja, pero es posible. Yo no sé qué tan efectiva está la publicidad en esas plataformas porque tengo algunos años que no las uso, pero debería funcionar. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú quieres llegar a gente que descubra tu podcast, la mejor gente que puede descubrir tu podcast y puede escuchar tu podcast y suscribirte a tu podcast. Son personas que están, son personas primero que ya escuchan podcast, ya son oyentes de podcast. Y que están en las plataformas donde se escuchan los podcast. Yo lo he dicho aquí, aquí hay plataformas como iVoox o iVoox, es iVoox, que hay millones de personas en español escuchando podcast. Si hay un lugar donde debería resaltar tu podcast es en iVoox, por ejemplo. Entonces lo ves, tú ves como es tan relativo el tema de la mejor red social. O sea, yo te puedo decir cuáles son las peores con nombre y apellido, dependiendo del criterio. Creo que ya las he mencionado. Hay unas que son mejores que otras. Otra cosa es lo que sea popular, pero no todo lo que es popular es lo adecuado para tu podcast. Instagram, súper popular. Y todo el que no sabe de redes sociales y no conoce el diseño de esas redes sociales, alaba a Instagram por el mero criterio de que mis amigos están ahí, todo el mundo está ahí. Porque mis amigos están ahí, todo el mundo está ahí. Cosa que es un error y hay mucha gente perdiendo su tiempo y su talento haciendo contenido para Instagram cuando es un contenido que es uno más del montón. Quien quiera resaltar su contenido no debería producirlo en Instagram. ¿Por qué? Porque es uno más y el algoritmo lo trata como uno más. Pero por eso digo, hay que estudiar el diseño de esas plataformas. ¿Qué duele darse cuenta de que esa red social popular donde está todo el mundo diciendo que tú debes estar no funciona para tu podcast? Claro que duele. Yo he estado en todas. Y he trabajado en todas. Y he medido en todas. Porque hay gente que dice que Instagram es la más popular, pero no te muestra las estadísticas. No, hay gente que te dice que la mejor red social es Instagram para un podcast, pero no te muestra el índice de conversión. No, no te dicen cuál es el alcance de sus publicaciones. No te dicen cuál es la tasa de engagement. No te dicen cuál es el CTR. Y no porque no lo sepan, sino porque avergüenza mostrar esos números. Porque yo lo he medido. Y por eso dije, en conclusión, no sirve de nada poner mi esfuerzo aquí porque no funciona. Hay que ser humilde, abrir los ojos. Y lo que no funciona para tu podcast, ¿para qué hacerlo? No pierdas tu tiempo. Mucho te toma editar tu podcast, así que editas. Suelta eso. Usa tu podcast, lleva tu podcast, pon tu podcast, promociona tu podcast donde mejor funcione. Simplemente. O sea, la ley 80-20. El 20% de tu esfuerzo va a lograr el 80% de los resultados. Y no al revés. Ah, no, porque hay una teoría, ¿no? De gente que yo dudo que sepa mucho de esto. Que dice que tú tienes que estar en todas las redes sociales. Bueno, yo lo que entiendo con esa frase es que el usuario de tu podcast o tuyo debería estar en esas redes sociales para que nadie te los robe. ¿De qué me sirve eso? Absolutamente de nada. Gran cosa que haya un Robert Sasuke en Instagram y no sea yo. Es como me afecta. No me afecta en nada porque incluso el contenido de esas redes sociales populares no se indexa adecuadamente en Google. Nadie va a encontrar un episodio completo de mi podcast en una de esas redes sociales. Realmente es irrelevante estar, tener un usuario en una red social porque hay que estar en todas de manera inútil. No lo veo. No lo veo. Repito, si nuestro tiempo es limitado, si nosotros vamos a hacer una estrategia inteligente, no popular, es decir, no porque lo hace todo el mundo, sino inteligente para yo llevar mi podcast más allá. Y ojo, que estoy seguro de que ya tú estás haciendo lo que hace todo el mundo y no tienes los resultados que quieres. Entonces hay que abrir los ojos, ser inteligente, tener el criterio de elegir lo que tú crees, porque esto primero es una hipótesis, lo que tú crees que sí puede funcionar para tu podcast, independientemente de que no sea tradicional ni popular, luego hacer un plan para implementar eso, tomarte un tiempo, una experimentación para ejecutarlo, medir el resultado y luego de un tiempo decidir si me quedo con eso o me voy. Es eso. O sea, mi podcast Te Invito a un Café sigue teniendo. Bueno, terminó el mes pasado con casi 200 mil reproducciones. Ninguna de ellas vino de Instagram, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de YouTube. ¿Cómo lo logré? Mi página web está posicionada en los buscadores especializados. Yo estoy posicionado en mi podcast, está posicionado en los directorios de podcast. Tengo decenas de miles de personas suscritas en reproductores de podcast. Son más de 50 mil. Castbox, e-books, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify pocas, pero ahí están. Y estoy en una plataforma, en esas plataformas no me esconden mi podcast porque no tienen algoritmos, salvo Spotify. ¿Ya? Se puede, se puede sin estar, hacer lo que hace todo el mundo, promover un podcast y llegar a mucha gente. Absolutamente que se puede. ¿Ya? Hay podcast, repito, hay podcast a los que le funciona YouTube. Bueno, porque tú tienes que probarlo, no porque le funcione a Joe Rogan, ni a Jordi Wilde, quiere decir que a ti te va a funcionar. Yo he visto podcast que, escuchándolo, yo sé que tiene miles de oyentes y en YouTube tienen cientos de visitas. ¿Ya? Por la razón que sea, yo, yo estimo que la razón es porque son podcast de nicho. Y esto no es un medio de nichos. Entonces, el parámetro de nosotros no puede ser Joe Rogan. Joe Rogan es la excepción. El parámetro de nosotros es que mi podcast lo escucha la gente. Ese es el único parámetro. Donde sea que esté la gente, que puede ser en tu barrio, si en tu barrio es que te escuchan, tu barrio es que está tu nicho. Dale con el barrio. Olvídate de, ay, hay que tener un Instagram, un Twitter, porque hay que estar, pero eso no sirve para mí, para nada. No, no hay que estar por estar, no hay que estar por estar, hay que estar donde funciona y donde no funciona, no tienes que estar y punto. Yo no estoy en estas redes sociales tradicionales haciendo lo que ellos quieren para favorecer un algoritmo. No, no me interesa, no lo voy a hacer. Mi contenido no es uno más. Yo valoro mucho mi contenido. Yo doy a respetar lo que hago. Para que se entienda y se respete también. Y mi podcast sigue llegando a mucha gente. ¿Cómo? Con otras estrategias de marketing que incluso he mencionado aquí. Así que, ¿cuál es la mejor red social en este 2023 para promocionar un podcast? Haz todo ese cuadro comparativo sobre tu podcast. Define tus objetivos. Estudia el diseño de cada una de esas plataformas. Todas las que son populares y las que no son populares. Si no las conoces, investigalas. ¿Ya? Pregunta a personas que están dentro ahí. Gente que te va a decir la verdad. No que te va a decir, sí, es muy buena la plataforma. Sí, pero ¿cómo te va? No, no, es muy buena la plataforma. Porque yo puedo hacer live. Sí, pero ¿cómo te va? No, no, es que es buenísimo. No, no. Oye, dime cómo te va. Hay gente que no te lo va a decir por vergüenza. Porque le va mal. ¿Ya? Que te diga la verdad. Y entonces tú haces una lista de lo que tú crees es mejor para tu podcast. Haces un plan de dos, tres meses de, ok, yo lo que voy a hacer, me voy a instalar en esta porque creo que aquí tengo alcance. Me voy a instalar en esta porque creo que aquí tengo más engagement. Me voy a instalar en esta porque creo que en esta puedo tener comunidad. Puedo hacer comunidad. Voy a hacer un plan de trabajo de tres meses experimental para ver cómo me va. Lo aplicas y en tres meses vas, mides hacia atrás. Todo el resultado lo irás viendo a lo largo del tiempo y en tres meses paras y dices cómo me fue. Esto no me funcionó como creía. Esto sí me funcionó. Esto no. Al final, quédate con lo que te funcione. No pierdas más el tiempo. Por Dios. Espero que este tema te haya gustado. Soné molesto. Bueno, intenso. O sea, realmente sí. Pero bueno, lo que pasa es que ya son cosas que tenías que decir porque hay mucha gente hablando lo que no sabe. Y bueno, vamos a trabajar en eso. Yo respeto a todo el que piense diferente a mí, pero yo pienso así y listo. Entonces, nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. Sí, mañana martes en un nuevo episodio. Chao. 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 Chao.